¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en una ranked Sí señor, vamos a empezar el Rock to Diamond, no sé si lo recordáis Que tenía una serie se llamada el Rock to Diamond Bueno, pues he estado muy ocupado y no he podido jugar muchas Ranked, al principio la season sí Pero vamos a empezarlo ahora Voy a ir subiendo Ranked habitualmente Para que las vayáis viendo, ya sabéis que las de saco Siempre son Ranked, pero voy a ir Subiendo De esta cuenta, a ver si suba diamante ya Lo que no sé es a quién cogerme, porque tenía pensado Jugar a Bi, que es La que más juego ahora mismo Y Si no juego a Bi, pues juego a saco, pero en esta cuenta A saco no lo juego, porque tengo la otra Para jugar a saco, entonces no sé qué coger Oriana Si coge a Oriana, puedo coger a Wukong Wukong Nautilus es demasiado defensivo para ir Con Oriana, bueno no tanto, pero No sé, molaría más hacer un buen combo Ya que tenemos Jarvan o Wukong son los que me gustan con Oriana Renekton Zix Creo que había algún Voy a ser el mejor Voy a ser el mejor, además hace tiempo que no Lo traía Bueno, pues nos metemos todo daño Las runas de Bi Iguales, igualitas Runas y Mastery Muy parecidas a las que llevo con Bi Wukong es un Un personaje muy ofensivo Igual que Bi Lo podemos llevar de la forma que queráis Pero yo ya sabéis que los juego siempre muy agresivos Los campeones Y a ver ¿Dónde tengo Para hacerle a este tío? Person brutal Así más o menos Vamos a quitar algunas cosas ¿Vamos a meterle defensa o bloquear? Sí, porque de tanque voy a coger poca cosa De tanque Vamos a ir más o menos Petadetes Lo que vamos a hacer es empezar con un golem Mirad, yo con Wukong empiezo siempre con un golem Es una... No es... O sea, creo que hay personajes que tienen Que empezar con golem sí o sí A pesar de que te los puedes hacer con lagarto Por ejemplo, Wukong es un personaje que mucha gente se hace lagarto Yo lo entiendo Porque es... Evidentemente es un... Es un personaje que pega mucho Y si le haces lagarto Pega más todavía Escala bastante La E La Q El ultimate O sea, puede pegar mucho Wukong Con un lagarto De hecho lo hace Quizás por la razón por la que más se pilla lagarto la gente Es porque como en jungla te upgradeas la E Pegas a todos los enemigos Y es un poco lo que pasaba antes con... Con qué campeón era A ver si lo recuerdo Con Evelyn, por ejemplo Que le dabas con... Con una Q Y le ponías lagarto a todos Pero cambiaron el lagarto Cambiaron la Q Cambiaron muchas cosas, ¿no? Y al final pues no Pero con Wukong Podías tirar la E Y darle a todos los... Puedes hacerlo Le das todos los nichos Y les pones ya Ese dot Que está muy bien Y sí Está bastante bien pillarse el lagarto Pero yo Me gusta más Hacerme los full daño Tanto en runas como en másteres Y pillarme un golem Porque Wukong tiende a... Para empezar tiende a ser bastante bueno En... En la fase de teamfight Ya que su pasiva Le da mucha resistencia Y armadura Y le pasa un poco como a Leona, ¿no? Leona cuando pillas a una Leona Lo que te haces es más vida Que otra cosa ¿Por qué? Porque la defensa te la da Eclipse Digamos que Wukong Gracias a su pasiva Pues pilla bastante defensa Sin tener que comprar muchos ítems No es una exageración Evidentemente Pero sí es como si tuvieses un ítem Así defensivo medio Más o menos barato, ¿no? Pero sí es cierto Entonces te pillas la vida Y ya eres muy tanque Dentro de las teamfight Y luego meterte Y ahí divear con Wukong Es un lujazo O sea, es un lujazo Y a partir de nivel 6 Empezar a divear con golem Está muy bien Y para ello pues necesitas vida Gracias a la pasiva Tienes la armadura Y luego el CC, ¿no? Que le hace tanquear tanto Y que no le stunen Venga, vamos a la partida Bueno, venga Vamos al lío Machete Potis Como siempre Y el talismán Venga, vámonos Bueno, pues Wukong La verdad es que es un campeón Que me mola mucho Bastante Y es bastante fiable en ranked Por eso lo juego Y sobre todo si vamos con una Ariana en mid Si por ejemplo tenéis Un coleguita Yo no hago pre-made nunca en ranked Hace que no hago yo una pre-made en ranked Por lo menos año y medio Os lo puedo asegurar O año y medio O más Es que no tengo ni idea ya Yo nunca juego pre-made Porque simplemente no me gusta Soy jungler Juego Juego a mi manera Vamos a intentar invadir Soy un lobo solitario, ¿no? Que podríamos decir La verdad es que no me gusta hacer pre-made De Bakaheimer Pero si vosotros tenéis una pre-made O os gusta hacer pre-made Con otro compañero y tal Y os gusta junglear Y el otro compañero vuestro Sabe jugar mid y tal Os recomiendo que juguéis El combo de Orianna-Wukong Se lo voy a decir a Orianna Porque es que es descomunal Y lo practiquéis y tal O sea, es que Aunque vayáis perdiendo La partida Hacer un buen Una buena entrada con Wukong El ultimate de Orianna Y el de Wukong Es media partida O sea, es que Aunque vayáis 0-20 Es que tiene un potencial De teamfight Que es increíble Y a Jarvan le pasa un poco lo mismo Hay personajes con los que puede hacer También buenos engage Con Orianna Como Zack Malphite Pero son personajes más defensivos Wukong lo bueno que tiene Cuidado que va a ir a Redneck No, se va Wukong lo bueno que tiene Es que además De hacer ese wombo combo Con Orianna Revienta Porque pega muchísimo Bueno, pues le quitamos el rojo No hacen cover De puta madre Estoy en platino 1, ¿vale? Que no lo he dicho Estoy en platino 1 Con 0 puntos O por ahí Así que nada Tenemos que empezar a ganar Esta la tengo que ganar Si pierdo no pasa nada No bajo Pero si pierdo 2, sí Así que lo suyo es que intentemos Hacer todo lo posible Por ganar la partida Ahora tengo un poco más de tiempo Voy a jugar más ranked Voy a intentar subir también Vídeos de otros juegos Que tenía por ahí Como el Strife Y demás O el Downgate Que veo que lo han cambiado mucho El Smite También puede que le traiga al canal Ya veré cómo lo voy haciendo Pero ahora que dispongo Un pelín más de tiempo Que es que he estado muy liado Estos días Y hay veces que no he podido subir vídeos Ya lo habéis visto Intentaré traeros más De hecho, hoy tengo pensado Subir dos vídeos Este Este mismo Una ranked Voy a jugar varias No sé cuál subiré Pero vamos Y Y posiblemente suba Otro vídeo Como el que subí ayer De Saco Jugando el El Urf ese Que está muy guapo Y Saco es el puto rey del Urf Es que me encanta Veo que os gustó El vídeo que se hizo ayer Era un poco una prueba Para ver A ver qué tal Y si os molaba Cuidado el mid Que va sin Zao Madre mía ¿Qué hace Oriana? Muy bien Muy bien Oriana Perfecto Cojonudo Encima ha dado la muerte Y la asistencia Reli Reli ¿Qué? Vaya tela Con la gente Está puseando Como una loca Sin saber Dónde está El jungler enemigo Bueno Vamos a A farmear Todo lo que podamos Para subir Cuanto antes Es importante Subamos rápido Al Al 6 Si podéis dar Primero la Q Y luego la E Mejor ¿Vale? Podéis entrar con la E O entráis más rápido Y tal Y tenéis la velocidad de ataque Pero vamos Si podéis dar con la Q Primero y luego con la E La Q le hace más daño Porque la E O sea La L le hace más daño Porque la Q Le entra Con un Debuff de penetración De armadura Uy estos Uy estos Viene Sinzao Cuidado Pero Kaylin está Muerta Cuidado con Sinzao Es peligroso Buena carne Ahí se muere Uy Que ha tirado el Flash Y le he tirado yo también Uy que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Le he tirado yo el Flash Pensando que iba a trincar a Sinzao Pero ha tirado el Flash Al mismo tiempo que yo Vamos a seguir puseando Que le hacemos baita a esta tía Se va a tirar Va por Karma Va por mí Y la reventamos Venga Ey Draven Mira el Draven Mira el Draven Tío La podíamos haber matado Mira el Draven Colega Bueno da igual Se estaba yendo Se estaba teleportando No se que Bueno Vámonos La música del Draven Todo el mundo Aclamándole Pues Vámonos Voy a hacer Golem Y luego me haré una Una Doran Para compensar el daño Que no le metemos Tened en cuenta también Que como llevamos Que como llevamos Runas Full al daño Y Mastery también Pues No te creas que Que con Golem No va a pegar Wukong Al revés Va a pegar unas hostias Guapas Lo que pasa que Que ya os digo Yo prefiero el Golem Es de ese personaje Que Yo lo he jugado Mucho Y siempre Creo que Me ha dado mejor O mejores resultados El Golem Por un simple Por una simple cuestión de Está Sinzao por ahí Rondando Por ahí arriba Uy no se va este Está Sinzao Pero me da igual O sea Me da igual Toma Bastonazo en la cara Me da igual Vete de aquí anda Que te va Al final viene Sinzao Y la mata Ya veréis Ya veréis Ya veréis Me he quedado a cubrir Porque es que No sé si es tonto O que le pasa a este Que puta manía Tiene la gente Arriesgar en Ranked Tío Que las Ranked Están para ganarlas Coño Va a salir su Goof Dentro de poco Vamos a ver si se lo podemos quitar También Soy casi 6 Me queda nada Si pudiese robarle algo De la jungla Sería lo suyo Lo que pasa es que Venir a hacer los Grades Ahora Cuando acabamos de matar a uno Los va a hacer él Voy a intentar robarle a alguno Para subir al 6 Lo que pasa es que hay que tener cuidado Porque Ziggs Mira este ¿Dónde va? ¿Dónde vas? Ziggs ya está en mid Pues nada Misión abortada No cogemos el Red Digo que es un personaje Que cuanto más he jugado con Golem Más me ha gustado Jugarlo con Golem Además que es que me ha dado Muy buenos resultados Porque es que También depende un poco El estilo de juego que lleves Bueno, bueno, bueno Espera, espera, espera Corre, corre, corre Corre Uy, el Renectona Uno de vida Uy, este Sí, pues tú ven para acá Ven para acá Lo que te faltaba Pues sí Al final sí que vamos a hacernos El Red suyo Este Sinzao yo no sé Qué estaba intentando Bueno, gankear a Heimer Pero vamos Le ha salido mal Heimer Gankear ahora a Heimer Tío, es un dolor de huevos O sea, es increíble Lo mejor que podéis hacer Para gankear a Heimer Es usar el Smite Cuando saque la torreta gigante Y reventar Usar el Burse en la torreta Si no os va a reventar O sea, la torreta Tenéis que alejar de ella Muy rápido Pero recordad Que podéis Smitear A las A las torretas de Heimer Pero sí Es un dolor de huevos Gankear a ese tío Se cubre con las torres Y no hay quien entre Pues lo del Golem Como digo Es más que nada Un estilo de juego Yo me gusta divear Con Wukong Y cuando Vas a divear Es muy importante Que la torre no te mate Evidentemente Y también Que no te metan mucho CC Para que no comas mucho daño En la torre Entonces, claro El Golem nos da Todo lo que necesitamos Tanto vida Para resistir ahí Un buen dive Tanto Tenacity Para que no nos stunen mucho Ni nos metan en slows Ni movidas raras Y me lo llevo yo Por el red Madre mía ¿Qué le costará esperar un poco Para tirar al hechizo? Bueno, pues mire Un blue que me llevo Tiene Fizz el suyo Está pulsando mucho Este Fizz es un flipao Un flipao que va a morir Hostia Que bien Pues Está muerto No tiene ni caja Ni tiene ¿Dónde vas Oriana? Pero la Oriana Estás tonta Tío O sea Esta tía Madre mía Ahora viene este Vámonos No tiene daño No tiene daño No tiene daño No tiene daño Es nivel 5 todavía Dime Si tiene huevos La Oriana es medio mongola ¿No? Me han dicho O sea Increíble Por llevarse el kill Tío Y ahora le da uno A ella Al Fizz ¿Sabes? Al Fizz Al Ziggs Este de mierda Joder Con la gente Colega ¿Qué le costará Echarse para atrás Llevarse la puta asistencia? Que encima No ha cogido Ni el kill Dios mío Qué bien está jugando Esta tía ¿No? Bueno Va Golén Vamos a por nuestro red Al Sinzao también Le estamos haciendo polvo Estamos jodiendo Pero bien Al Sinzao Es nivel 5 Si 7 yo No voy a coger el red Todavía Porque Todavía tengo El de Sinzao La Oriana del poder La Oriana del poder Ayer me pasó Ayer me pasó Una cosa Brutal O sea Me pasó lo mismo Con B Hice un carry Exageradísimo Bueno ya sabéis Como es mi B Destroyer Pero brutal Y un Notas En mid Fedeando Y fedeando Y fedeando Y que no paraba Que quedó 0.9 El hijo puta Y este tío Tirando bombas No tiene vida Y yo tengo flash No te digo más Ven aquí Tírame una bomba Que te voy a meter la bomba Con el palo Por el culo Si si Date prisa Tíralo Escápate Escápate Madre mía tío Y también era una Oriana El que me tocó a mi Madre 0.9 Increíble Yo flipaba Voy para allá Perdimos la partida Es lo que tiene fedearon Que llevaba 11 kilos Por ahí Mátala Buena Triple Es la prema De este Del Draven Se llama Sensei Runic El otro también se llama Sensei Sensei Nap Se llama Vamos a hacer el Drake ahora Después de esto Lo tanqueo yo Venga Es que me da esta vergüenza Y a gankearla Está siempre muerta Me lo he cogido A Wukong Para hacer Una buena sinergia Con Noriyana Que siempre es cojonudo Pero es que está más muerta Siempre que muertín Una cosa Increíble Sensei Runic Sensei Sensei Paquete Estupendo Vente a gankear Anda Deja eso Deja eso Que te están pulsando la torre Que coño hace la jungla Tío Madre mía Pues no Mira Media hora Ahí dándole Tirándole su riken De mierda De eso Lo que coño Tire Dios mío Mi vida Ya no tiene maná No tiene maná La ha gastado la jungla No tiene maná No tiene maná A que muere Cuidado No me voy a arriesgar Porque puedo dar 500 pavos Ya lo sabéis Podría tirarme a porfiz y matarlo Porfiz Dale A porfiz y matarlo Pero está ahí sin zao Y si de 500 pavos Pues ya sabéis Bastante tenemos con la Oriana Esta Que es vamos Es un fenómeno Es la tía esta Ay Dios mío De mi vida Por Dios Voy a pillarnos para Doran Como digo Que siempre me gusta Pillar alguna Y luego nos vamos A hacer un Brutalizer O una Hidra Ya veré Me flipa la gente Que escribe Hello My Name Y no sé qué Sabes O sea Una palabra por línea O sea Madre mía Dios mío No hay quien lea el chat Da hasta Hasta miedo Vamos Mira La falta poner Hay En cada línea ¿Sabes? Hit Her Joder A ver Oriana ¿Sabes coger esto? O te lo regalo yo No sé A ver si sale ahora Venga Te lo he dejado huevo En un rojo No hay nada Menos mal 0-4 Oriana Bien Bien Es que es un problema Porque vamos a ver Tú vas perdiendo tu línea Coño Deja de hacer el pringao Como la Oriana esta Que podamos ganar los demás Que vamos ganando por paliza ¿Me entiendes? Pues no Lo que haces es complicar Una ranked que estaba ganada O sea Que estaba ganada Pues vienes y la complicas Así que veremos a ver Qué es lo que pasa Pero verás tú Como al final nos da la sorpresa Ya me pasó ayer Me cogí un cabreo cojonudo Porque es que No sé Estaba reventando con Bill Y la Oriana nuestra Más que morir Y morir Y morir Y morir Y morir Y seguir muriendo Y morir Y morir Y morir Y seguir muriendo Madre mía A por Leona Que Kailin La van a coger Mira Qué imbécil la Kailin A por Leona Leona No puedo aquí Pues a los bichos Ahora Ven aquí Soperra Toma palazo La cara No os vayáis A por Kailin En ese momento Que hay muchos Doobler que hacen eso En plan Ay me voy a por el primero Que tenga tiro Coño Analiza un poco la situación Y si puedes matar a dos Mejor que matar a uno Mira tienen el blue Lo que pasa es que Si que se está en mi Bien El sinzao este También tela Este también es Boniato El sinzao este Bueno Ellos tienen el sinzao Nosotros tenemos a Orianna Está la cosa igual Cuando pasa estas cosas De que puedes gankear O hacer una doble kill Ahí o lo que sea Pues intenta ir siempre A por el que se va a escapar No siempre O sea Intenta analizar Es que no os puedo decir Siempre a por quién ir Lo lógico es que tengáis Un poco de ojo Y veáis a por quién Debeis ir Yo ahí podría haber ido Por Kailin y matarla Pero seguramente Leona se hubiese escapado Entonces lo que os quiero decir Es eso Porque vas a matar a uno Cuando puedes matar a dos ¿No? Mucho mejor Vamos a puse Cojones Heimerdinger Heimerdinger No hace falta ni que vaya para allá O sea Pero Heimerdinger es telita Bueno Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué os he hecho yo? Perfecto Perfecto Madre mía El Sinzao nivel 8 Y ha cogido Creo que Un azul Es que amo Es patrético El Sinzao Es que ha dicho El Ha dicho el Fizz El Fizz Le llamaré 50 veces Fizz hoy Madre mía Voy a pillarme la Hydra Antes que la cuchilla negra Espera Que me da por otra espada Joder Ha dicho el El Ziggs Que no es justo Y bueno Nosotros tenemos a Orianna Vosotros tenéis a Sinzao Yo creo que si es justo Pues Sinzao es Boniato Mírale No se ha hecho en el ítem de jungla ¿Sabes? Se ha hecho El La piedra espiritual Y se ha ido a por un Randuin Con botas de velocidad 5 Si no la cagamos Lo tenemos muy de cara Si no la cagamos Porque este es el segundo dragón Tenemos 3 torres Ellos no tienen ninguna O sea que a pesar de ir 18-8 En realidad la ventaja es más grande De lo que parece Mira Kaisling Ven aquí Kaisling Ven aquí Ven aquí Ven aquí Flash 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 Placa 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 Qué paliza Lo tenemos muy de cara Para ganar O sea Mira 28 Que con 28 No Parece que no Pero lo que quiero decir Hostia Digo que me has tuneado Que te meto Con 28 Parece que no Pero Que se puede intentar Y tal Pero en realidad La realidad es que tenemos Varias torres Ellos ninguna Y tenemos 2 dragones O sea que la paliza En dinero Tiene que estar Tenemos que estar Casi el doble que ellos Yo creo La paliza Está siendo Está siendo Tocha Gemia Ridingar Va muy bien también Y el El Draven Va a Fett también Y yo bueno Yo voy super Fett Y eso que me ha cogido El personaje este Para hacer combos Con la Oriana No he hecho ni uno Esperamos que no Significa que Te tengas que coger A Wukong Cuando tiene una Oriana Quiero decir Wukong es muy bueno No necesita Oriana Para gankear Ya lo estáis viendo Pero bueno Si tienes una Oriana Pues mejor ¿No? Vamos a limpiar esto Everblue Y vamos a limpiar Top O irnos a por su red Que también tiene el red El Sinzao Sin buffo Le vamos a llamar Sin buffo En vez de Sinzao Sin buffo Porque te has quedado Sin uno Madre mía El Sinzao Este Vergüenza me daría Ser jungler Y no controlar Ni un buffo Se ha rendido Pues así que me gustan A mi las ranques Joder Surrende al 20 Se tenían que haber rendido Al 10 Si no llegara a ser Por Oriana ¿Sabes? O sea Al minuto 10 Se tenían que haber rendido La Oriana era muy mala Las cosas como son No es por flamear Ni nada Porque no le he dicho Nada absolutamente Le he dicho Que parase Porque parecía Que le iba a perder La partida Parecía que quería perderla Es que es lo de siempre O sea Cuando morimos Dos o tres veces Parece que la gente Se empeña En voy a morir Otras tres o cuatro veces ¿Sabes? Y así Los fedeo más todavía E intento Que no gane mi equipo Porque claro La gente dice No es que cuando he muerto Más de tres veces Ya da igual Ya no doy dinero No das dinero Evidentemente O sea Das poco dinero Pero sigues dando dinero El rollo es que Tú al morir Estás en base Y no ganas experiencia Con lo cual Te quedas Además de jodido Porque estás dando dinero Te estás sacando Una ventaja de experiencia De niveles Que es muy importante Como yo Va al Shinzao Yo era nivel 11 Y él era 8 Le saco tres niveles Eso es muy importante ¿Por qué? Pues porque si mueres Pierdes experiencia O sea Que estás generando también Que tu equipo No pille objetivos Y el del otro sí Porque tienen mayoría de gente Ya que tú estás muerto Y ellos no O sea que Hay que pensar en todo eso Bueno chicos Espero que os haya gustado Como siempre Primera arranque del Raptor Diamond Y hasta pronto Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!